Bienvenidos nuevos castores a la Universidad Tecnológica de Puebla. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Te esperamos en el Territorio Castor en tu nuevo ingreso. Castoras, castores, sean bienvenidos a Territorio Castor. Les deseamos mucho éxito en su carrera profesional y de aquí en adelante que les vaya excelente. Saludos. Hola chicos de nuevo ingreso, pues ya les saludo a alguien que ya, bueno, ya lo que dio sus estadías. Si les deseo el mayor de los éxitos y que pues sigan aquí en la UTP. Que sean muy bienvenidos, les deseo todo el éxito en su carrera. Disfruta tu estancia universitaria en esta Tuna de Liguera. Que sea muy provechosa y divertida. Bienvenido a Territorio Castor. Bienvenidas, castoras y castores. Hola, bienvenido a la Universidad Tecnológica de Puebla. Te esperamos aquí en Territorio Castor. Bienvenido a Territorio Castor. Es muy divertido. Bienvenidos nuevos castores, mucho éxito en su carrera. Hola chicos, bienvenidos a la Universidad Tecnológica de Puebla. Desde la rectoría de UTP les damos la más cordial bienvenida. Que cumplen todos sus propósitos. Echen muchas ganas y siéntense orgullosos de ser castores. Bienvenidas, castores UTP. Aquí comienza el camino al éxito. Estamos orgullosas de que sean parte de nuestra comunidad universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este ciclo escolar. Por favor, lo único que me queda decirles es que están en una gran universidad y que aprovechen al máximo todos los recursos que tiene la universidad. Bienvenidos. Bienvenidos, ya eres un orgullo, UTP. Bienvenido a la madriguera, Castor. Bienvenidos sean todas y todos. Estás ingresando a la mejor universidad. Siéntete orgulloso, te estamos esperando.